La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Manilva ha convocado para este viernes 8 de marzo, a partir de las 7 y media de la tarde, en la Iglesia de Santa Ana, una reunión informativa y organizativa del Grupo de Mujeres Portadoras de esta entidad. Este grupo se estrenó por primera vez en la Semana Santa de 2023, donde las mujeres portaron la borriquita y el resucitado. Este año se pretende ampliar también a la procesión del santo entierro. Las mujeres que estén interesadas en convertirse en portadoras de la Semana Santa manilveña pueden ponerse en contacto con la cofradía a través del teléfono 627 721 158.